La niñez tiene el derecho a entrar a la escuela en el año que sea mejor para su desarrollo, sin importar su edad. En 2019 la Corte declaró que las infancias tienen derecho a entrar más tarde a la escuela si viven, por ejemplo, con una discapacidad intelectual. El caso se dio en una guardería de Lins en Morelia, una señora había metido ahí a su hijo que tenía síndrome de Prader-Willi. Ese síndrome muchas veces da paso a una discapacidad intelectual. El niño de este caso estaba por cumplir los cuatro años, que según la ley es el límite de edad para ir a la guardería. Sin embargo, la señora mostró que su hijo aún no podía caminar ni andar. Eso significaba que seguía necesitando la guardería. Como la guardería se rusaba a seguir recibiendo al niño sin importarle su discapacidad, la señora acudió al Poder Judicial y el caso llegó a la Corte. Las y los ministros revisaron el caso y determinaron que puede ser discriminatorio excluir a un niño con discapacidad de un espacio óptimo para su desarrollo. Por eso, la Corte concluyó que el IMSS debía seguir brindando al niño el servicio de guardería hasta que estuviera en condiciones de ingresar a preescolar. Sin importar su edad, la Corte brinda herramientas para que cualquier persona con discapacidad pueda ejercer de forma real derechos como la educación y exigir a las autoridades los ajustes necesarios para que esta sea una garantía. La Corte contigo